A ver, la Absolute Si Nos da algún buen hit De momento nada Ultra espectacular Vamos a ver Acabada en 599 Y epa Hachimura Y Don Stephen A ver, esta box Si que tiene que salir buena Sacamos esto Tenemos Rookie de Nicholas Claxton Para Los Nets De JVM Luego Tenemos otra base De Julius Randle Por detrás Paralel Red A 199 De Damian Lillard Para Boira Que se perderá Lesionado De Loll Star Un curso de triples Reemplazado en ambos Por Devin Booker Y vamos Al turrón Al revés Veteran Autographs Veteran Autographs Y por aquí Y por aquí Rookie Yersey También a 25 Jalen Noel Para Minnesota Timberwolves De Juan Dick 8 a 25 Rookie Y Spatch Dos colores Bueno Pues dos a 25 Nada ultra espectacular Pero no está mal Y a ver Que para la box De Hachimura La primera base Jared Calver Calver Rookie Para Wolves Pues también Juan Dick La otra vez Pues también El Rookie Ignace Brad Zaykis Para Los Nibirniks Los lleva Los lleva Fran Y por detrás Paralel También Red Ah Pues no Es Gold Perdón Que ahora había visto esto Bueno Pues nada mal De André Hunter 7 de 10 Rookie Paralel Para los Hawks De Caldera Talonja Enhorabuena Muy chula 7 de 10 Muy bien Y por aquí Los Otros Dos hits A ver Que tal Luka Samanich Podría ser Donchich Trozo de pelota 5 de Jersey A 149 Auto en sticker Auto un poco cutre Tools of the trade Se la lleva San Antonio Spurs No te veo No te veo Spurs Michael 86 Y el Jersey Established De Goran Dragic Todos aquí Eslovenos No Y esta para Miami Heat De Imorkal Sin numeración Bueno Dos a 25 Una a 10 No hay nombres Espectaculares Pero No está mal Pues ya solo Nos quedará La Suprema A ver que sacamos Hasta ahora La Suprema